Yo soy Samuel Martínez, soy de aquí, de la zona, de Santo Domingo, Culiacán. Hay talleres de huertos urbanos, sobre todo, y lo que conlleva a ellos, nos están animando a llevarlo también a los vecinos, al de al lado, a los hermanos, a la familia. En este momento, bueno, ya tengo mi semillero, ya lo vamos a trasplantar y lo estoy haciendo con una sobrina. Me llamo Daphne Bricseida y vivo aquí en Santo Domingo. Hace varios años hice muchos cambios en mi vida, respecto mucho en cuanto a salud, por muchas cosas que empecé a ver alrededor mío, ¿no? De que la comida, pues, cada día está... no es comida, todo tiene muchos químicos, todo realmente te enferma, no hay nada, no hay cosas sanas. Yo lo vi porque dije, caray, qué más chido es tener mi propio cilantro, y arragones, pasote, manzanilla, mis hierbas o mis test, para mí. Bueno, es satisfacción propia de uno producir sus propios alimentos. Ya sé que no va a ser la cantidad como para que tenga para todo el mes, pero, no sé, de repente puedo sacar acelgas, qué sé yo, espinajas o cosas así. Entonces, es satisfacción, sí, es grata la sensación. Y bueno, estoy participando aquí en el Huerto de La Paz. Estoy aquí colaborando en varias actividades, desde riego, aquí tenemos una composta, tenemos tierra para sembrar varias plantas. Y yo estoy aquí colaborando con mis compañeros en este hermoso huerto, que ahorita es muy pequeño, pero cuando vuelvan a venir y vean que todo está cubierto, van a ver, y es una experiencia bastante hermosa. Bueno, hay muchos tipos de lombricomposteros. Hay algunos que son de veras de superficies de hectáreas, inclusive, o sea, bastante grandes. Pero, lo que tenemos aquí es, de alguna manera, lombricomposteros domésticos. Sin embargo, aunque sean domésticos, por el peso, por el volumen que requieren, el espacio que requieren, pues podrían no ser accesibles para todos los espacios donde viven las personas. Entonces, aquí hemos logrado desarrollar alguna tecnología importante y hemos rescatado la chinampa mexica. Y lo que hemos hecho es mejorar esa tecnología, ¿ves? O sea, mejorarla, yo quiero decir, que sea más accesible y que hemos comprobado el beneficio que genera. Hola, en este proyecto del BIF, del Banco Interamericano de Desarrollo y de Orgánica, estamos probando una bacteria líquida para acelerar el proceso de composteo en los composteros circo. Se está probando esto como un experimento para apoyar a los huertos, para que tengan un activo que les facilite los procesos de desintegración de residuos orgánicos y obtengan una tierra bastante nutritiva. Este proyecto Huerto Santocho, junto con Orgánica, está abocado a capacitar huertistas que posteriormente ellos, inclusive ahorita ya están haciendo sus propias prácticas en sus casas con sus semillas, que aquí les dimos semillas, les regalamos algunas semillas y ya están viendo sus resultados. La distancia entre la comunidad y la sociedad civil de la ciudad, que tiene saberes, tecnologías, conocimientos y vínculos en torno a la cuestión de la regeneración del suelo y la generación de una nueva atmósfera, unas nuevas temperaturas con base en tener jardines y prácticas sustentables, pues teníamos una gran distancia con el gobierno de la Ciudad de México. Reconociendo que el gobierno de la Ciudad de México necesita tener estos vínculos, pues solo no puede hacer las cosas. Y que la misma sociedad civil, con todo el conocimiento que tiene, tampoco puede sola, decidimos generar un encuentro de manera libre, para que con una invitación amplia, general, plural, asistieran personas, experiencias y organizaciones, buscando estos lazos que nos permitan reconstruir no solo el tejido social, sino también el tejido de una comunidad sociobiótica en función de los huertos urbanos. Entonces estamos armando a partir del encuentro esta red de escuelas, de huertos escuelas, que permitan generar oferta y demanda de saberes en torno a los huertos, que exista de manera con sus cursos de verano, con sus actividades permanentes y con sus espacios de encuentro, para que esto vaya teniendo sostenibilidad en términos de las personas capacidades en la ciudad. En este momento estamos haciendo un mapeo sobre dónde están los huertos en la Ciudad de México, en qué condiciones están, cuáles son sus principales demandas y necesidades de infraestructura, de conocimientos, de seguridad, de propiedad de la tierra, etcétera, etcétera, de tal manera que con los huertistas que nos reunimos en el encuentro y sus organizaciones podamos distinguir por dónde hay que caminar para fortalecer ejes donde se vean cuestiones como el agua o la organización misma de los huertos o cuestiones de vínculo con la propiedad condominal o con la propiedad privada o con la apropiación de baldíos que hagan una política real dentro de la ciudad. Creo que los huertos que están en espacio público tienen un potencial muy alto para que a partir de ahí se genere una cultura de huertistas y de huertos urbanos, esta red. Para mí cada huerto es un proyecto único porque tanto el espacio que tienes físicamente determina cómo vas a cultivar, qué tanto puedes producir y de ahí cuál es el propósito, depende en qué comunidad se inserta. Un huerto como el Huerto por la Paz, que apoyamos a activar, fue justamente capacitar a un grupo de vecinos que ya estaban empezando una iniciativa pero no tenían ni los conocimientos técnicos ni los recursos para poder iniciar y activar este espacio. El apoyo del BID que permitió que tuviéramos estas capacitaciones intensivas con el grupo de vecinos y que después se tuviera también el recurso para poder proveer de insumos y activar el espacio dio pie para que se formara una comunidad ya en el Huerto por la Paz que está pues tomando ya su propio camino, incluso ya apoyando al desarrollo de otros huertos en zonas, en comunidades cercanas a ellos. Gracias por ver el video.